Buenos días, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les da la bienvenida al evento de presentación y apertura de proposiciones a la licitación pública nacional número L-O-009957-81-2019 la cual se celebra en apego al protocolo de actuación con contacto con particulares, por lo tanto será videograbada para constancia documental dicho protocolo puede ser consultado en la liga que aparece en la pantalla a mis espaldas esta licitación corresponde a los trabajos de conservación a base de rehabilitación de superficie de rodamiento, obras de vernaje, señalamiento de la carretera Cerro Pelón en Tronque carretera Tequilita-Carrillo-Puerto del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 1 más 3 ceros con una meta de un kilómetro ubicada en el municipio de San Pedro Lagunillas en el estado de Nayarit el cual se realizará con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas así como los artículos 59 al 62 de su reglamento siendo las 8 horas del día 2 de mayo del año 2019 se dio inicio al acto de la situación y apertura de propuestas por su servidor ingeniero Ruy Horacio Montrello Lara a continuación presento a ustedes a los servidores públicos que nos acompañan en este acto licenciado Adán Eduardo Vázquez Flores, representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos ingeniero José de Jesús Jiménez Martí, residente general de Carreteras Alimentadoras ingenieros Indalesio Sandoval Pimienta, Jesús Urzúa Barro, Ulises Abimael Martínez Caldero y Carlos Giovanni de Serra Santana, todos ellos residentes de obra de dicha residencia general se hace de su conocimiento que mediante oficios número 6.17.404.310.19 así como oficios número 6.17.404.311.2019 312.313, todos ellos de fecha 15 de abril del año 2019 se hizo del conocimiento del órgano interno de control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes así como de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Nayarit del Instituto Tecnológico de Tepico y del Colegio de Ingenieros Civiles de esta entidad a celebración de este acto de presentación y apertura de promociones antes de iniciar la apertura de sus paquetes conforme al dividido en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas agradeceré a los representantes de las empresas participantes apaguen o pongan en modo silencio sus equipos o dispositivos de comunicación y designen a una persona para que represente y rubrique los documentos que quedarán en poder de la dependencia para su revisión detallada ¿Quién nombran? ¿Quién nombran? Gracias Conforme se pase lista de asistencia se recibirán las propuestas que contienen sus proposiciones técnicas y económicas así como la comunicación distinta las cuales serán aperturadas en forma simultánea para la revisión de su contenido de manera cuantitativa de los requisitos solicitados en el numeral 13 de la convocatoria de la licitación así como lo señalado en la Junta de Declaraciones cada proposición abierta será objeto de una revisión cuantitativa de cumplimiento de requisitos sin que esto signifique o implique una evaluación con el apoyo de los residentes de obra aquí presentes en caso de que falten o se encuentre algún documento o requisito solicitado se hará del conocimiento del representante para que lo localice dentro de su proposición y de no encontrarlo se anotará en el acta correspondiente Pasamos lista de asistencia A continuación IgM Ingeniería Supervisión Construcciones S.A.D.C. Innova Construcciones de Occidente S.A.D.C. Espacios de Ingeniería FAMER, S.A.D.C. SIGNAI, S.A.D.C. Pacopa Vargas, Construcciones del Pacífico, S.A.D.C. Regrescimiento, Ingeniería, Construcción, Asesoría, S.A.D.C. Asociaciones, Participación, Construcciones del Pacífico, S.A.D.C. y Vargas, S.A.M.I. Asociados, S.A.D.C. En, Rivera, Sanzat. En, Rivera, S.A.D.C. Dos vueltas. Vamos a conocer, ¿qué propuesta te ha gustado con los servidores? Dios, el turco de Caminero Construcciones, S.A.D.C. Jesús, Jiménez Marti, I.G.M. Esto es un uso de barro y nueva construcción del residente, S.A.D.C. Carlos Giovanni de Serra Santana, voy a partir de la S.A.D.C. Vamos a sustraer los documentos 12, 13 y 22. Vamos a sustraer los documentos 12, 13 y 22. Con el título de la proposición, el tratado de los conceptos, el programa de distribución general de los trabajos y como la presentación de los vivos. Gracias. 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 Iniciamos la revisión de las propuestas. Escrito de manifestación de conocer el sitio de ejecución de los trabajos. Nosotros presenta el escrito. Encantaranzando con todos. Correcto. presente el escrito. presente el escrito y copia de la junta de seca. presente el escrito y copia de la junta de seca. presente escrito, copia de minuto de visitятся entre los trabajos así como la copia de la junta de la junta de seca. Materias de este equipo de instalación permanente, presenta el escritor. Presenta el escritor. No pica. Para que te quede aplicar. Manifesta que no aplica. Descripción de la planeación integral para la ejecución de los trabajos, presenta documento. Presenta la planeación. Presenta documento. Presenta la planeación. Presenta la planeación. Organizará el currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección y ejecución de los trabajos. Presenta el gran grama, currículum resumido. De los diferentes técnicos que propone para la ejecución de los trabajos. Ok. Presenta el gran grama y currículum. Presenta los documentos. Presenta el gran grama y currículum. Presenta los documentos. Presenta el gran grama y currículum. 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 declaraciones fiscales de estados financieros auditados o no de los últimos dos ejercicios presenta opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales de fecha 22 de abril opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social declaración fiscal de ejercicio 21-17 balance general al 31 de diciembre de 2017 declaración fiscal de ejercicio 2018 y balance general al 31 de diciembre de 2018 presenta opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales con fecha 20 de abril de 2019 una declaración del ejercicio 2017 estados de situación financiera del ejercicio 2017 y estados de situación financiera del ejercicio 2018 presenta opinión de cumplimiento del SAT y del seguro social así como estados de posición financiera y balance 2017-2018 presenta opinión de cumplimiento de la situación relación de maquinaria y equipo de construcción presenta escrito donde manifiesta que el equipo relacionado con lo propio realmente lo es relación de maquinaria y equipo carta compromiso de aprendamiento partidas del equipo cartografía de los domicilios fiscales presenta un documento en el que manifiesta que el equipo presentado con la sociedad en realidad lo es presenta una relación de la maquinaria y equipo presenta un documento en el que significa que solo se alergarán camiones de autotransporte presenta el domicilio fiscal presenta la comunicación Gracias. 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 cargados, informes de las heridas, carta compromiso de la Unión de Meteros, incluyendo tarifas de acarreos, carta compromiso de suministro de materiales con el propietario del banco, carta compromiso de la calidad de los materiales asfálticos, carta para la aceptación de las sanciones, carta compromiso de suministro de materiales asfálticos, propiedad de ubicación de la planta de asfalto, ficha técnica de los asfaltos y calidad de los mismos, carta compromiso de la calidad del señalamiento, carta compromiso de que cuenta con los permisos para la explotación de bancos, propiedad de ubicación de la planta de asfalto, así como de la tertuladora de permisos ambientales para la explotación de bancos, usted presenta los documentos. presenta una carta donde manifiesta que en caso de que se incumpla con el asfalto, está de acuerdo que se le expliquen las adicciones correspondientes. presenta un croquis de localización de bancos para caracerías, la relación de bancos para caracerías, un croquis de localización de bancos para pavimentos, indica que ahí está habitada la planta del barrio de tripulación, anexa la relación de bancos, presenta calidades para base, diseño en marcha, presenta una carta, una organización de freteros, de cual manifiestan las tarifas de carreros. presenta una carta de compromiso con la empresa que suministrará los zapatos, presenta calidad de la fábrica, micrófono de localización. presenta la documentación solicitada. presenta la carta de la entidad de los zapatos. presenta los documentos. documentos 12 y 13 que son el escrito de la proposición, así como el catálogo de los zapatos, todas las empresas lo presentaban. análisis detallados de los precios unitarios, incluidos análisis de básicos. cumple, presenta los análisis. presenta los análisis. presenta análisis. presenta los documentos. presenta análisis. listado de insumos que intervienen en la integración de su propuesta, presenta el listado. listado de insumos presenta. presenta el listado. presenta el listado. presenta el listado. análisis del factor del salario real. presenta el análisis. presenta el factor del salario real. presenta el análisis. presenta el análisis. presenta el análisis. análisis de los costos horarios de la maquinaria. presenta los análisis, así como un indicador económico. presenta los costos horarios presenta los momentos presenta los costos horarios análisis de los costos indirectos presenta el análisis presenta el análisis de los costos indirectos incluye un presupuesto que apostará el control de calidad análisis de los costos financieros presenta el análisis presenta los dos documentos presenta los dos documentos presenta los dos documentos utilidad propuesta por el visitante presenta su análisis presenta utilidad presenta el análisis de los costos horarios básicos de los materiales presenta la relación presenta básicos presenta la relación de trabajo presenta la relación de trabajo todas las empresas presentaron presenta el programa general de ejecución de los trabajos presenta el programa de la mano de obra de la maquinaria de los materiales del equipo de instalación permanente de la utilización del personal profesional técnico administrativo y de servicios así como el programa para el control y aseguramiento de la calidad presenta todos los programas presenta todos los programas incluido el control de calidad presenta todos los programas incluidos el control de calidad presenta todos los programas relación de personal con discapacidad presenta su escrita presenta relación presenta relación presenta el escrita Relación de contratos cumplidos. Presenta una escrita en la cual manifiesta que los contratos adjudicados en favor de los mismos que exigen para efectos de la presentación se encuentran vigentes, pero no se anexa a la relación de bancos. Digo, la relación de contratos. Evidencia documental que apare en cumplimiento de los comerales 5 y 25 presenta la evidencia. Presentó la evidencia en el numeral 5. Presente evidencia. Presente evidencia. Presente evidencia. Presente en la licitación y demás documentos proponen las formas convojantes de vida humana. Presente en la licitación y demás. Presente. Presentó la escrita en la cual manifiesta que cuenta y conoce con el contenido de todos los documentos proporcionados por la computante. manifiesta conocer las normas de calidad, conocer el contenido del modelo de contrato, anexa el modelo de contrato, manifiesta no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, presenta la Junta de Aclaraciones y manifiesta que lo demás lo entrega en sí. Presenta el modelo de contrato y un sitio donde manifiesta que es conocido en sí. Presenta los documentos. Escrito de confidencialidad, presenta un escrito indicando que los documentos son de carácter confidencial en cada una de las partes que integran su documento. Presenta el escrito. Presenta el escrito. Presenta el escrito. Presenta el escrito. La información que integra su propuesta, tanto técnica como económica, en formato electrónico, así como cargas masivas. Presenta la documentación y el CD solicitados. Solicitamos. Presenta el CD y la documentación. Así dice la documentación. Presenta el documento. Presenta el documento. Presenta el documento. Pasamos a la marca de la. Una vez realizada, la revisión cuantitativa de los documentos presentados de manera particularizada y las informa de los siguientes. El término de construcciones, SADCV, presenta toda su documentación. IGM, Ingeniería, Supervisión y Construcción, SADCV, presenta todos los documentos. Innova Construcciones de Occidente, SADCV, igualmente presenta toda la documentación. Espacios Ingeniería, SADCV, SADCV, cumple notada la documentación. IGM, Ingeniería, Supervisión, Espacios Ingeniería, SADCV, presenta todos los documentos. Gracias. Las empresas. Las empresas. M, Ingeniería, Supervisión. Espacios Ingeniería, SADCV, y SADCV. ¿Sí trae tu presupuesto de control de calidad? Sí, sí lo trae. Sí, sí lo trae. Es, únicamente la empresa de espacios Ingeniería, FAMER, el documento 8, fotografías del domicilio fiscal y la ubicación del equipo, así como la Carta de Garantía de la calidad del sumo hecho práctico. ¿Muchas gracias a ustedes desde el día, FAMER, para si usted ha realizado su propuesta? Sí, sí. ¿Cuántas gracias? Gracias. 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 ...del personal encargado de la dirección y ejecución de los trabajos. Presenta organigrama y curriculum. Presenta organigrama y currículum. Presenta documentos. Relación de contratos de trabajos similares a los de estabilización. Presenta relaciones. Presenta relación. Presenta el escrito. Presenta el escrito. Presenta el escrito. Declaraciones fiscales de estados financieros de los dos últimos ejercicios presenta opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, posición financiera 31 de diciembre del 2017. Declaraciones fiscales del ejercicio 2018 cumplen. Declaraciones fiscales del ejercicio 2018 cumplen. Declaraciones fiscales del ejercicio 2018 cumplen. Declaraciones fiscales del ejercicio 2017, octava posición financiera 2018 y 2017, así como opinión de obligaciones fiscales y de seguro social. Reglación de maquinaria y equipo de construcción presento en la reglación Domicilio fiscal, así como fotografías del mismo Ubicación de la planta de espalda Con fotografías Ubicación de la maquinaria Con fotografías del mismo Facturas de la maquinaria Presenta la violación de la maquinaria Indica que alguna es de su propiedad y otra será arreglada Presenta cartas con compromiso de arreglamiento Presenta facturas de la maquinaria Fotografías y fotografías de su domicilio fiscal Presenta la documentación de la maquinaria Presenta la documentación de la maquinaria Presenta la documentación de la maquinaria Contrata compromiso de arreglamiento Ubicación de la maquinaria Fotografías de la maquinaria Copia de la maquinaria Copia de la maquinaria Y un croquis de ubicación de la maquinaria Y un croquis de ubicación de la maquinaria Verificación de la certificación del laboratorio para el aseguramiento de la calidad Programa de ejecución de la maquinaria de calidad, programación de laboratorio con diferentes entidades. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La utilización de los materiales, la utilización del personal, la participación técnica, administrativa y de servicios, el programa para asegurarse y poder la calidad, el programa presenta todos los programas. Presenta todos los programas incluidos el conjunto de calidad. Los programas incluidos el conjunto de calidad. Los programas incluidos el conjunto de calidad. ¿Puedes observar el programa de control de calidad? Relación de personal con capacidades diferentes presenta escrito. Presenta escrito. No. Presenta escrito. Relación de contratos incluidos presenta relación. Presenta relación. Evidencia documental para acreditar los numerales 5 y 25. Presenta la evidencia. Presenta evidencia. Presenta evidencia. Presenta la evidencia. Documentos proporcionados por la convocante. En cuanto a la privada. Presenta los cuatro documentos. Presenta todo el documento. Presenta todo el documento. Presenta todo el documento. ¿Qué incluye la caída de trabajo? Presenta los documentos, escribe la junta de trabajo. Presenta los documentos, escribe la junta de trabajo. Presenta los documentos, escribe la junta de trabajo. ¿Cuáles son la manifestación de confidencialidad? ¿Puedes decir que el tipo de documentos son la primera recogida en cada una de las partes que interna? Presenta los documentos, presenta el escrito. Información de su propuesta técnica y económica, en formato electrónico, así como cargas masivas, presenta ambos documentos. Presenta ambos documentos. ¿No se se hagan los documentos? Presenta ambos documentos. Ahora estamos a la parte de acá. presenta todos sus documentos Revestimiento Ingeniería de la Asociación de Seguridad S.A. de Seguridad presenta toda la documentación La Asociación en Participación formada por local con soluciones y bancas asociados S.A. de Seguridad presenta todos sus documentos Licenciados Ingenieros Obras y Servicios igualmente presenta toda la documentación La persona física Ingeniería Rivera Salazar le hace falta el documento número 2 que es el escrito en el cual declara que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la ley vamos haciendo su pasada relación ahí está ahí está en el cual declara en el cual declara la propiedad se llama la fe en el cual declara está en el cual declara el texto en el cual declara aseguró de los supuestos Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a dar a conocer los importes que proporcionamos. el caminero construcción SADCB presentó una propuesta por 3 millones 446 mil 222 pesos 56 centavos. IGM Innova Construcciones de Occidente de Occidente presenta una propuesta por 2 millones 699 mil 242 pesos 59 centavos. IGM Innova Construcciones de Occidente 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 de Revestimientos, ingeniería, construcción, asesoría S.A.D.C.B. presentan una propuesta por 2.598.467 pesos 47 centavos. Asociaciones, participación, lumbar, construcciones y vargas sean y asociados S.A.D.C.B. presentan una propuesta por 2.716.923 pesos 95 centavos. Licenciados Ingenieros, Obras y Servicios S.A.D.C.B. presentan una propuesta por 2.777.544 pesos 29 centavos. Erika Rivera Salazar presenta una propuesta por 2.985.613 pesos 49 centavos, todas sin incluir el impuesto al valor agregado, las cuales se reciben para su revisión detallada. Gracias. 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 La representante de la empresa CRIOSI nos acompaña aquí para los puertos. La representante de la empresa CRIOSI. 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 Gracias. 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 de la Paz, Gutiérrez. Bacopa Vargas, Construcciones del Pacífico, SADCB, Abraham López Chávez. Revestimientos, Ingeniería, Construcción, Asesoría, SADCB, Ingeniero Gustavo Álvarez Tejero. Asociación de Participación de Bar Construcciones y Bacopa, perdón, y Vargas, C.A.N. Asociación de SADCB, Ingeniería, Antonia Estefanía Contreras Sáenz. ¿El doctor fue el nombre de la compañía? ¿Perdón? ¿El nombre de la empresa? ¿Lobar Construcciones? No, son los bar de SADCB. Perfecto, gracias. Licenciados Ingenieros, Combras y Servicios SADCB, Licenciada Bidma Yamira Mesa Hernández, Erika Rivera Salazar, Miriam Sánchez. Muchísimas gracias. Hacemos esa corrección y pedimos al licenciado de la lectura, a la acta. Gracias. 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 Las ciudades de Pequeney, siendo las 8 horas del día 12 de mayo de 2019, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en los artículos 36, 37 y 39, así como 59 a 61 de su planeamiento, se reunieron en la sala de juntas del 7 de septiembre de la Sintema Unida Técnica Número 4.300. El juicio A, Pia, Trabaja, Colón y Puebla, se acercan a las personas físicas, tribunales y seguridades públicas, cuyo nombre fue presentación emitirnos en la final de esta actitud. El juicio A, Pia, se acercan a las personas físicas, tribunales y seguridades públicas, cuyo nombre fue presentación emitirnos en la final de esta actitud. El juicio A, Pia, se acercan a las personas físicas, cuyo nombre fue presentación emitirnos en la final de esta actitud. A continuación, se indica el nombre y los importes de las proposiciones de las físicas a los participantes. Los importes son sin viva. El cambio de construcciones S.A. de C.V., 3.446.222 pesos con 56 centavos. I.G.M., Ingeniería Supervisión y Construcción S.A. de C.V., 2.850.338 pesos con 15 centavos. I.G.M., Signa S.A. de C.V., 2.798.882 pesos con 70 centavos. I.G.M., Vargas Construcciones del Pacífico S.A. de C.V., 3.139.482 pesos con 82 centavos. I.G.M., Regrescimientos, Ingeniería, Construcción, Asesoría S.A. de C.V., 2.558.467 pesos con 47 centavos. I.G.M., Asociación en Participación Formada por Construcciones del Pacífico S.A. de C.V., 2.716.923 pesos con 95 centavos. I.G.M., Licenciados Ingenieros, Obras y Servicios S.A. de C.V., 2.777.544 pesos con 23 centavos. I.G.M., Érica Rivera Salazar, 2.985.613 pesos con 43 centavos. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita en los particulares a las 18.30 horas del día 28 de mayo de 2019 para que acudan a esta misma sala, donde se darán a conocer el paño de esta licitación, en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se puede cumplir. La empresa Espacios Ingenierías, FAMER, S.A. de C.V., en la documentación solicitada en el numeral 8 de la base décima tercera de esta licitación, que a la letra dice, relación de maquinaria y equipo de construcción, según se establece en la base junta, en el numeral 5, de acuerdo al formato RME, así como en la junta declaraciones en el numeral 6, inciso 5, que a la letra dice, en su propuesta técnica para la base décima tercera de su numeral 8, anexo a este formato, las empresas participantes deberán presentar fotografías de su domicilio fiscal y del equipo propuesto para la realización de los trabajos. Omite presentar fotografías del oficinio fiscal de la empresa. La persona Erika Vivera Salazar, en la documentación solicitada en el numeral 23 de la base décima tercera de esta licitación, que a la letra dice, programas quincenales de erogaciones a costo directo, cariorganizados y codificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme al periodo indicado considerado inicialmente. En el caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal. La fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de los trabajos, indicados en los apartados de la base moderna para los siguientes puntos. Omite presentar el programa de control de calidad solicitado en el inciso 23, que es solicitado por la ejecución de los trabajos para esta licitación. Además, en la documentación solicitada en el numeral 29 de la base décima tercera de esta licitación, que a la letra dice, dentro o fuera del sobre que mantenga la proposición técnica y económica a la elección del licitante, en un sobre que llamará documentación distinta a la proposición, presentará la documentación prevista en la base primera. No presente el escrito solicitado en la base primera, en el inciso segundo, en la letra dice. Escrito en el ente, en el cual entrae bajo protesta de sinverdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la ley, de acuerdo al formato cero. Se adjunta a la presente acta, copia de la constancia de recepción o acuse del recibo de la documentación entregada por gran licitante, de concursión con establecidos los artículos 34, por acción novena, y 61 en reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con los clientes. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos en los expuestos en el artículo 51 de la Constitución de la Ley. La recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que, hasta aquel fallo, se indica si la proposición fue desechada por el propósito de la mencionada exposición de gato. Los visitantes participantes eligieron a la licenciada Pista de Liga Ambiencia Grandes, representante de la empresa, licenciados con ingenieros, obras y servicios que se ha de sobre, para que, en forma conjunta con el servidor público que decide el acta, rubique la carta de proposición y el catálogo de conceptos de la proposición de los visitantes para constancia de publicidad. Para constancia, y a mí me resulta sus efectos legales correspondientes, se rubicó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de esta e indicándoles se encuentran las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de tratamiento. Se informan los visitantes que en la presente acta se turnan copia de la derecha en la normativa correspondiente para su conocimiento. Gracias. 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 Gracias.